Esta es la María Isabel, ¿ya va? Esta es María Isabel. Vaya, está la policía. Yo te cada con el indicación que a mí me llaman Marisa. A no, no me llaman Marisa. Buen día. Este es Rocheo, me quiero saber. Esta es la policía. ¿Algo faltas tú, Rocheo? 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 ¿Algo faltas tú? ¿Algo faltas tú? ¿Algo faltas tú, Rocheo? ¿Algo faltas tú, Rocheo? ¿Algo faltas tú? ¿Algo faltas tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!